Recuerdo que una vez me tocó entrevistar a Santiago Carrillo y yo le veía inquieto y era, me dice al final, ¿puedo fumar? Y yo le dije, hombre, si no las personas que nos están viendo pensarían que usted no es el verdadero Santiago Carrillo. Fui un misterio. Entonces Pablo me ha dicho, dice, oye, ¿puedo llevar cientos de personas a la puerta del Ateneo? Y yo, hombre, Pablo, si no traes cientos de personas a la puerta del Ateneo nadie va a pensar que eres el auténtico Pablo Iglesia. Entonces hoy está con nosotros nuestro compañero, nuestro amigo, Pablo Iglesias, yo creo que es el auténtico referente, la oposición social. Ya sabéis que Felipe González instauró la figura del líder de la oposición, el jefe de la oposición, que fue a don Manuel Fraga, a don Manuel Fraga, nada más y nada menos. Un guiño a lo que luego ha venido siendo esa consolidación del bipartidismo y hoy los tiempos están cambiando, que es una barbaridad. Hoy tenemos un líder de la oposición, pero una oposición social. La oposición, digamos, formal, el jefe de la ley de la oposición es alguien de la política española absolutamente irrelevante. Pero Pablo no es una persona al que se necesite presentar, sino que hay que presentarle bien. Y por eso he acudido a esta buena amiga, compañera tertuliana de Telecá, pero también ha sido una de las portavoces de las marchas de la dignidad en Madrid, también un activista de la plataforma de afectados por la hipoteca. Bueno, pues esta nueva hornada de activistas sociales que nos están haciendo avanzar de una manera muy importante en todos los órdenes. Así que, Irene Montero, presentanos a Pablo Iglesias. No sé si necesita mucha presentación. Es un impresentable. Es un impresentable, quizás. Yo lo primero quiero agradecerte este regalo, el regalo de poder presentar a Pablo y además de poder hacerlo aquí, en el Ateneo, en este barrio que es Vallecas, en Telecá, que es nuestra casa. Yo lo siento como mi casa, sé que Pablo también lo siente como su casa y los que estamos aquí, todos y todas, creo que también. Y creo que eso hace también de este programa un programa muy especial. No solo por poder conversar con Pablo, sino por hacerlo aquí. Pablo, ya sabéis, todos y todas, es eurodiputado y portavoz de Podemos. Pablo tiene una agenda muy apretada. Hoy ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros y con nosotras. Llegamos un poquito tarde, de hecho. Y creo que si para él era importante venir, es por varias cosas. Primero, por esto que decíamos, porque estamos en familia. Y segundo, porque yo creo que la vida de Pablo en los últimos 10, 15 años ha estado muy marcada por esa apuesta, por la construcción de herramientas, herramientas de comunicación política que de algún modo han permitido desafiar a los marcos dominantes, a esos que nos quieren renegados y renegadas, a esos que nos quieren dominados y dominadas por poderes no democráticos y herramientas de comunicación política que al final lo que han hecho ha sido invitarnos a pensar en la posibilidad de construir una vida más digna para todos y para todas. Y en ese marco está TeleK, también está la tuerca de la que Pablo es presentador y que además empezó aquí, por eso yo insisto en que estamos en casa, está fuera Pache, del que Pablo sigue siendo también presentador. Y tras ese trabajo, tras ese largo trabajo de muchos años, hace unos meses, y esto es lo más conocido, la historia más conocida de la que ahora nos podrá hablar, hace unos meses Pablo, con un extraordinario equipo de compañeros y compañeras que se ha ido fraguando a lo largo de todos esos años, nos hacen un movimiento de ficha, mueven ficha decían ellos y ellas, y nos invitan a conocer Podemos, a construir una herramienta para el empoderamiento popular, una herramienta para la recuperación de la soberanía, y nos invitan a atrevernos a una cosa muy importante, que es ganar este país. Yo creo que esa es la primera pregunta, Pablo, que te invitaría a que conversases con nosotros y nosotras, y es que es Podemos para Pablo Iglesias. Bueno, lo primero, daros las gracias por la invitación a Paco, a Irene y a todos vosotros y vosotras. Es un orgullo estar aquí, y para explicar por qué es un orgullo, por qué esto no es una respuesta protocolaria, creo que puedo responder a la pregunta de lo que es Podemos. Lo importante de Podemos no es tanto dónde estamos y dónde vamos a llegar, que la idea es cambiar el gobierno de este país, sino de dónde venimos, y venimos de aquí, digamos el gimnasio donde empezamos a entrenar para entender que la comunicación es un terreno de combate ideológico en el que se libran muchas batallas, pues fue telek, fue telek y enfrente, recuerdo la primera conversación con Paco cuando me llamó, y en el bar de enfrente nos tomamos un bim y me dijo, ¿quieres presentar una tertulia? Y me dijo algunas de las características, y así empezó todo. Y creo que eso es bonito, no solamente por lo anecdótico, sino porque todo lo que hemos podido ir construyendo con la gente, pues empieza aquí, empieza trabajando de manera muy precaria, con muy poquitos recursos, y eso es una demostración de que cosas que parecen imposibles se pueden. ¿Qué es Podemos? La palabra no es casual, nos habían dicho que no se puede. Del mismo modo que nos dicen, no, vosotros tenéis razón en todo lo que planteáis, pero vuestro programa es imposible. No se puede hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos, no se pueden prohibir las puertas giratorias, no se puede hacer una auditoría pública de la deuda, no se puede proteger la sanidad, no se puede proteger la educación, no se puede empezar trabajando en una televisión local, lo del internet y las redes sociales está muy bien, pero con eso no vais a poder desafiar a los grandes líderes de opinión de este país. No se puede ser de verdad cuando estás en la televisión, tienes que convertirte en uno de ellos. Y nosotros hemos dicho desde el principio que no, que claro que podemos, y hemos estado ahora en América Latina, pues no es porque pensemos copiar nada, porque no se pueden copiar las cosas, no se puede hacer en España lo mismo que en Ecuador, lo mismo que en Bolivia, lo mismo que en Uruguay, pero allí hicieron algo que para nosotros sí que es muy importante. A ellos también les decían que era imposible, que no se podía, que no se podían hacer políticas diferentes a las de la austeridad, que no se podía democratizar la economía, y ellos pudieron, demostrando una enorme eficacia, que es una palabra que a nosotros nos gusta, el ser eficaces, el tratar de demostrar que el hecho de que, pues bueno, de que vienes de un barrio humilde, de que has trabajado con muy poquitos medios, no tiene por qué significar muy buenas tequilas, que no puedas ganarles en su propio terreno. ¿Qué es Podemos? Pues la demostración de que la gente de abajo, cuando trabaja duro, cuando piensa en términos estratégicos, y también en términos tácticos, cuando asume que la política es un conjunto de instrumentos, esto me lo enseñó Rafa Mayoral, que está por ahí cuando era yo muy pequeñito, la política sirve para mejorar la vida de la gente, pero para eso hay que utilizarla con inteligencia y con habilidad, y demostrar que todo eso es posible, y en esa tarea estamos convencidos, además, de que tenemos una oportunidad histórica que no se tiene por qué volver a repetir. En Ecuador nos decían esto, cuando hablábamos con el presidente Correa, que nos recibió para reunirnos, y con Patiño y con el canciller, nos decían, aprovechen este momento, porque no van a tener muchas más oportunidades, y lo hemos dicho muchas veces, no estamos aquí para ser una fuerza testimonial, no estamos aquí para ir paso a paso, estamos aquí para intentar ganarles, y si hay elecciones generales en noviembre del año que viene, pues vamos a intentar ganar esas elecciones, salir a ganar el partido. Algunos pensarán, eso es una locura, bueno, también pensaban que era una locura sacar un neurodiputado, y sacamos cinco, si la gente quiere, si la gente asume que a veces las cosas se pueden cambiar, nosotros aspiramos a ser humildemente un instrumento de ese cambio. Bueno, Pablo, a mí me gustaría hacerte otra pregunta, sé que vas a hacer un programa de entrevistas en profundidad, y a mí, si yo hiciera un programa de entrevistas en profundidad, le diría siempre al invitado, oye, cuéntame tu versión de ti mismo, ¿quién es Pablo Iglesias? Claro, esta pregunta es terrible cuando uno tiene problemas con el ego, y su psicoanalista le pregunta, háblanos de ti mismo. Pues voy a ser muy sincero, hay dos Pablos, hay un Pablo Iglesias que se sienta, que discute en las televisiones, que asume ser un instrumento colectivo, o sea, cuando yo voy a las televisiones, hay muchos compañeros detrás, que están trabajando con ideas, con datos, que incluso te dicen, sonríe un poco más, no seas tan brusco, o te dicen por el WhatsApp, es decir, ahora agarra este y dale más fuerte, es un producto colectivo, es el resultado de un trabajo, de ver muchos vídeos, de ver cómo podemos ser útiles, y luego hay, pues digamos, una dimensión íntima, que esa pues me da más corte hablar de ella, pero que es absolutamente ordinaria, que es pues bueno, alguien que le gusta estar con su pareja, que le gusta estar con su familia, comer con su madre, sacar al perro, ir a correr, pues como cualquier persona. Y he hecho mucho de menos a ese Pablo, que se podía ir a tomar una cerveza con los colegas, sin que hubiera 30 personas que le piden hacerse una foto, pero para eso estamos. Te haría una pregunta ahora, estas son de las que nos han mandado por internet, ¿verdad? Te la hace Jorge Morejón, y dice, ¿confían en poder financiar las próximas campañas, las municipales, las autonómicas, y la nacional, solo a través de crowdfunding, y sin recurrir a los bancos? Esa es una señal de identidad nuestra, claro que confiamos, claro que confiamos, y además, incluso aunque mediante el crowdfunding, no consiguiéramos todo el dinero que queremos, eso es un elemento de principios. O sea, yo entiendo que es legítimo pedirle un préstamo a un banco, igual que muchas familias, pues no les queda más remedio que pedirle un préstamo a un banco, pues o para comprar una vivienda, o para cualquier cosa, pero si en algo hemos aprendido en este país, es que cuando te presta dinero un banco, puedes terminar dependiendo del banco, y eso ha ocurrido en la política de este país. Y en ese sentido, pues pensamos que es mejor no hacerlo. Hay diferentes fórmulas de obtener financiación, no solamente el crowdfunding, pero para nosotros es una señal de identidad, no tener que depender de ninguna entidad financiera, que en un momento dado nos pudiera llamar por teléfono, y decirnos, nos debéis un favor. Esto tiene su importancia cuando, algunos programas de televisión me preguntan, ¿por qué vosotros vais a conseguir hacer lo que el PP y el PSOE no han podido hacer? Y la respuesta es porque nosotros no le debemos nada a nadie, no tenemos gente en consejos de administración, a nosotros no nos ha hecho un favor nadie nunca, hemos llegado hasta aquí con la gente, solamente tenemos un contrato con la gente. Esto puede sonar como muy de, esto te lo han dado los colegas, en un argumentario, nosotros tenemos a la gente, ellos tienen a los bancos, pero es que no le debemos ningún favor a nadie. Si no ha habido ningún oligarca de este país que haya dicho, Tomás, aquí nos tenéis detrás para cuidaros. Si hemos estado en los grandes medios de comunicación, no es porque se apostara por nosotros, es porque dábamos audiencia, porque fuimos capaces de enlazar con un montón de gente que prefería vernos a nosotros en lugar de ver a lo de siempre. Siempre han diseñado en los medios de comunicación escenarios en los que parece que teníamos que salir derrotados y lográbamos de alguna manera un efecto boomerang en el que cuando te ponen a cinco tipos contra ti y convencidos que vas a salir hecho polvo, pues conseguíamos darle la vuelta y salir mucho mejor. Y hasta ahora hemos podido mantener el no depender de nadie y el no deberle ningún favor a nadie. Si conseguimos mantener eso hasta el final, creo que estaremos mucho más cerca de ganar y por eso no pediremos dinero a los bancos. Necesitamos 15 segundos para proseguir. Ahora volvemos en 15 segundos. El miedo está cambiando de bando, el miedo está cambiando de bando, pero es a golpe de sintonía de estos de Creative Commons de algunas televisiones comunitarias. Hay otra pregunta, la siguiente pregunta que lo hace Rosa, bueno, es un poco redactado, pero vamos, lo que viene a decir que en el caso necesario de que en las próximas elecciones autonómicas y municipales Podemos o las listas que apoye Podemos más Izquierda Unida y Eco precisaran al PSOE, se podría pactar con el Partido Socialista. Hay que cambiar el concepto. Dos cosas creo que hay formuladas en la pregunta. Hay una noción que es, digamos, la idea de frente de izquierdas y en este país lo cambiamos con un frente de izquierdas y casi todo el mundo que defiende un frente de izquierdas lo defende con la mejor intención del mundo, pero creo que una de las cosas que hemos descubierto nosotros es que cuando el campo de batalla lo elige el adversario, suele ganar. Entonces nosotros hemos decidido hacer política tratando de elegir nosotros el escenario de batalla. Los partidos del régimen estarían encantados de que nosotros dijéramos no, 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 vamos a agruparnos todos los que venimos de la izquierda porque entonces nos ganan. Si Podemos ha conseguido algo ha sido cambiar el, digamos, cambiar el tablero de juego y decir vamos a reordenarlo y le vamos a poner otros nombres. Eso no quiere decir ser menos radical ni ser menos rupturista. Eso quiere decir diseñar un escenario en el que podemos ganar. Hay gente que dice no, es que decís que no sois de izquierdas ni de derechas. No, no, no. Decimos que izquierda y derecha son metáforas que sirven para expresar cosas y como de repente expresen algo que nos haga perder y tengamos que estar discutiendo sobre si el PSOE es de izquierdas o no es de izquierdas que es un debate muy tradicional entonces nos van a ganarnos de siempre. Y decimos, vamos a poner las cartas encima de la mesa. ¿Quién está a favor de prohibir las puertas giratorias? ¿Quién está a favor de que los ricos paguen más impuestos? ¿Quién está a favor de perseguir el praude fiscal? ¿Quién está a favor de que todo el mundo pueda llevar a su abuelo a un centro sanitario o que pueda comprar o incluso que le den gratuitamente el material escolar para sus hijos? ¿Quién está de acuerdo en endurecer el código penal para que los delitos de cuello blanco se persigan de verdad? ¿Quién está de acuerdo con no ponerse de rodillas ante la señora Merkel? ¿Quién está de acuerdo con recuperar soberanía para que nuestra constitución no sea un papel mojado vendido a poderes exteriores? y de repente cuando planteamos las cosas así nos damos cuenta de que hay una mayoría social que se puede transformar en mayoría política y entonces vemos que Botín dos días antes de morir en esa cena con periodistas en Milán dice que está preocupado por Podemos no porque Podemos represente una suerte de frente de izquierdas sino porque podemos ganar y decía claro, es que estos no son el PSOE a estos yo no les puedo llamar por teléfono el problema de un acuerdo con el PSOE el problema no lo tenemos nosotros lo tenemos ellos lo tienen ellos son ellos los que han demostrado en contra de buena parte de su militancia en contra de la gente que les vota que son una fuerza política de régimen y a los hechos me remito esto no es retórica es el nuevo secretario general del PSOE que va sin corbata y con las camisas remangadas y le gusta ir a la televisión el que dice nunca pactaré con Podemos pero por responsabilidad de Estado si pactaría con el PP es el mismo que dice estuvo bien cambiar el artículo 135 de la constitución sin consultar a los españoles pactando con el PP son los que nos han dicho hace tres días cómo se atreven estos a irse a América Latina donde habría que irse es hablar con Merkel en Alemania con Hollande en Francia y con Renzi en Italia Renzi lo que acaba de hacer ayer que lo leía en el periódico es una nueva reforma laboral que incluso ha puesto en contra del mismo a muchos sectores de su partido Hollande lo que ha hecho es expulsar a los ministros más o menos partidarios de recuperar la soberanía y aplicar políticas públicas y está haciendo lo mismo que Sarkozy y Merkel no necesita presentación llegados a este punto con todo aquel que esté con nuestro programa nosotros no tendremos ningún tipo de problema pero para desgracia de su gente el partido socialista no es digno de llevar esa palabra en sus siglas y han demostrado con quién quieren pactar eso sí nosotros hemos sido siempre muy laicos nosotros no le pedimos el carnet a nadie pero la gente quiere cambio la gente está harta de los partidos políticos la gente está harta de lo mismo y cambio político no es poner regeneración en las siglas cambio político no es quitarle la corbata a los dirigentes cambio político no es plantear medidas cosméticas es hacer otra cosa y creo que no se dan las condiciones para que nosotros llegáramos a ese acuerdo Pablo una pregunta ahora de Sara que dice es bastante bonita dice ¿confías en la gente que te acompaña o no lo necesitas porque tenéis un método que garantiza que la corrupción no os hará mella? hay que tener siempre muchísimo cuidado y probablemente el mayor peligro ahora es el triunfalismo es como la borrachera de éxito las encuestas nos ponen muy arriba nos sitúan incluso como segunda fuerza parece que el mecanismo de las primarias abiertas en las que son los ciudadanos los que eligen siempre va a funcionar bien es clave no dejar de ser humildes nunca y no pensar que determinados problemas a nosotros no nos van a afectar claro que puede haber claro que puede haber y de hecho nos lo hemos tomado muy en serio claro que puede haber golfos que quieran aprovecharse de una marca nueva de un proyecto nuevo y claro que podría haber podría haber gente que buscara el beneficio personal aprovechándose de una ilusión colectiva que puede cambiar el país ahí la clave no es confiarse y pensar que el método es la clave que nos va a librar de todos los problemas sino estar muy atentos trabajar en lo organizativo de manera muy seria y saber que eso a nosotros no nos lo van a perdonar nunca o sea si hemos escrito un documento hostias tan tan prudente con la cuestión de las municipales que vamos a discutir con los compañeros de Podemos es precisamente porque no nos queremos emborrachar de triunfalismos y porque queremos asumir que hay muchas cosas en las que nos pueden hacer daño la corrupción es algo que a alguien como nosotros no nos van a perdonar ni media ni el más mínimo caso en el pueblito más pequeño del país y para eso para evitar que eso ocurra sobra triunfalismo y hace falta muchísima seriedad prudencia y máxima capacidad organizativa Siguiente pregunta la hace Pedro y dice ¿se va a presentar Podemos como tal a las elecciones autonómicas? Él dice en concreto aquí en la Comunidad de Madrid ¿va a haber una lista de Podemos en la Comunidad de Madrid? Es una discusión abierta y yo creo que yo ya he intervenido bastante en esa discusión abierta hay varios documentos presentados por muchos compañeros cuando a mí me preguntan yo doy mi opinión pero creo que lo que toca ahora es respetar el proceso asambleario de la gran asamblea y que los compañeros y compañeras discutan cuál es la la fórmula más inteligente solo diré una cosa el cambio político fundamental en este país son las generales es decir ojalá hubiera elecciones generales antes de las autonómicas y antes de las de las municipales algunos quieren llevarnos a un escenario en el que en el que podemos ser más débiles o más frágiles que en unas elecciones generales donde yo creo que les podemos ganar y ahí es fundamental que nosotros actuemos siempre tratando de evitar que el adversario lo tenga fácil y creo que ese elemento lo tenemos que tener en la cabeza cuando discutamos entre todos y todas cuáles son las fórmulas más inteligentes de estar en las municipales y en las autonómicas vamos a estar de una u otra manera pero creo que hacer política es empujar las contradicciones del adversario y siempre tenemos que tener presente esa clave que tiene como objetivo a medio plazo ganarles las generales una pregunta de Iván García que dice que si crees que la posibilidad de ganar las elecciones pasa por llegar a acuerdos amplios de mayorías con más movimientos fíjate diría con más ciudadanos una de las cosas que hemos aprendido en este viaje que nos contaban y que también lo hemos aprendido en la campaña electoral que hemos hecho es que no hay sopas de siglas representen esas siglas a movimientos u organizaciones políticas más clásicas sino que la clave es la gente o sea nosotros hicimos una apuesta en un momento de reflujo de las movilizaciones no era cuando más gente había en la calle cuando nosotros cuando nosotros lanzamos esta iniciativa y la televisión nos dio la oportunidad de descubrir que hay cientos de miles de personas en sus casas que a lo mejor no tienen un espacio en el que hacer en el que hacer política y que sin embargo quieren el cambio es fundamental que nosotros seamos un instrumento de protagonismo de la gente y por supuesto que las organizaciones y los movimientos están bienvenidos pero esos carteles que muchos hemos conocido en nuestra militancia los que había muchísimas siglas debajo muchísimos nombres de colectivos de movimientos de agrupaciones y que después nos veíamos en la mano y decíamos pues debemos representar cada uno a dos de todas estas siglas porque no somos tantos y no podemos olvidarnos de eso y de que hay cientos de miles si no millones de personas en sus casas que quieren participar del cambio político y tenemos que ser ante todo un instrumento de esa gente hay dos preguntas colectivas la vamos a hacer una Irene y otro yo son de los compañeros de T-Mex que son los trabajadores de Telemadrid en el exilio y que mantienen también un proyecto audiovisual alternativo vienen a plantear lo siguiente dicen que no estáis preparados para gobernar ¿qué les dirías? es un es un marco inteligente si yo asesorara a los adversarios les diría digan lo mismo quiere decir eso que ya están en la última trinchera han ido retrocediendo o sea al principio decían que no íbamos a conseguir ni un solo escaño después trataban de burlarse de nosotros decían que éramos extremistas que si Chávez que si no sé qué y ahora están ya en un punto en el que dicen bueno son gente honrada hacen el mejor retrato de la realidad no sé si visteis la entrevista de Risto Mejide que maneja muy bien los marcos dice sois unos buenos fotógrafos pero sois unos malos arquitectos eso está muy buscado es el marco que buscan ahora son buenos chicos son honrados pero no saben porque no tienen experiencia es mentira es mentira no es verdad es decir y dicen y su programa no es viable mentira claro que es viable lo que no es viable es seguir haciendo exactamente lo mismo que se ha hecho hasta ahora es decir lo que se ha hecho en este país es decir vamos a salir de una crisis económica empobreciendo más a la gente es mentira y repiten no 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 es que hay brotes verdes y tenemos la prima de riesgo estupenda y ver los datos oficiales de agencias dependientes del gobierno y dicen no 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 si es que aquí hay un número de parados insoportable la mayor parte de los cuales no recibe ninguna prestación la iglesia católica a través de Cáritas reconoce que uno de cada tres ciudadanos es pobre hay malnutrición infantil en un país como España lo que no funciona es lo de ellos claro que estamos preparados para gobernar eso no quiere decir que sea fácil eso no quiere decir que no haya contradicciones y dificultades que haya que superar pero que ellos digan que no estamos preparados para gobernar es una demostración de que no les queda nada más ya han ido retirándose de cada posición de cada posición de cada posición y ahora lo que dicen somos los únicos que tenemos experiencia siempre pongo este ejemplo que luego me lo critican me dicen no digas esto pero es que lo pienso así esto es como la primera experiencia sexual es que no estás preparado para esto porque no tienes experiencia bueno pero alguna vez tiene que ser la primera y no tiene por qué ir necesariamente mal yo creo que este país necesita cambio y que además podemos incorporar a muchísima gente que nos está diciendo venid ya o sea nosotros conocemos a inspectores de hacienda inspectores de trabajo técnicos de la administración central policías militares muchísimos trabajadores públicos que están diciendo ganad ya porque estamos deseando ponernos a trabajar con vosotros porque algunos se creen que los hospitales los hacen funcionar los políticos y no es verdad que las escuelas las hacen funcionar los políticos que si las cañerías tragan agua eso es gracias a Rajoy o a Soraya en Santa María y es mentira un país no funciona gracias a los políticos funciona a pesar de los políticos entonces toda esa gente yo estoy convencido y muchos nos lo han dicho que están deseando que haya otra gente ocupando digamos unas posiciones de decisión que no son tan que no son tan especiales claro que nos hemos acostumbrado a pensar que un diputado que un presidente que un ministro que un subsecretario pues claro viajan en coches oficiales y tienen unos sueldos enormemente lujosos porque lo que hacen es más extraordinario y más importante que lo que hace mucha gente y es mentira eso no quiere decir que sea un trabajo sencillo que lo pueda hacer cualquiera pero pero no es más difícil ser diputado que ser eurocirujano o que ser bombero o que sacar una pequeña y una mediana empresa es la gente la que saca las cosas adelante y simplemente trabajando de otra forma vamos claro que estamos preparados eso es lo que les preocupa dicen que no estamos preparados porque saben que en cuanto llevemos un poquito de tiempo gobernando mucha gente va a decir ah claro es que hay cosas que se podían hacer perfectamente la última pregunta o segunda de esta pregunta colectiva dice ¿cómo serían las televisiones públicas nacionales y autonómicas en una hipótesis de gobierno de Podemos? pues ahí es fundamental que no sean televisiones al servicio del partido político de turno o sea nos hemos acostumbrado a que si gobierna el PP televisión española es Urdazi y si gobierna el PSOE pues casi lo mismo solo que sin Urdazi por no hablar de Tele Madrid o por no hablar de Canal Now nosotros decimos que los medios de comunicación son absolutamente centrales en la democracia es más yo os digo es mucho más importante lo que se discute en la televisión que lo que se discute en los parlamentos no puede haber democracia si la información no es un derecho si la información se convierte en un privilegio de millonarios que son los únicos que pueden informar o del gobierno de turno entonces se está tentando contra la democracia ¿cómo deberían ser las televisiones públicas? pues deberían ser un ejemplo de calidad informativa eso no tiene nada que ver con que sean aburridas un ejemplo de pluralidad y un ejemplo de servicio público uno de los problemas y cualquiera que que bueno que leéis leáis prensa habitualmente en especial prensa online es que muchas veces las noticias no están concebidas para informar sino que están concebidas para vender por eso en el caso nuestro imaginaos ves el titular y dices esto va a ser tremendo y luego la lees y dices pero este titular no se corresponde con algo tan nimio como lo que hay detrás claro porque la noticia se convierte en un producto de marketing en una mercancía que sirve para vender eso es incompatible con la democracia los medios de comunicación públicos no puede ser que estén al servicio del gobierno que manda sino que tienen que ser un servicio público como la sanidad como la educación no puede ser que a los cirujanos los nombre el gobierno y que a los profesores los nombre el gobierno pues a los periodistas tampoco y tienen que ser un ejemplo además de que precisamente por eso el nivel de calidad de pluralidad las cosas que se van a poder hacer sean algo de lo que de lo que la gente en última instancia se sienta orgullosa y es crucial proteger la libertad de los periodistas nunca puede volver a ocurrir en este país que un señor por ser multimillonario y ser el dueño de tu medio de comunicación o por ser un cargo político y ser el dueño de tu puesto de trabajo tenga que decirle a un profesional de la comunicación que puede escribir y que no puede escribir y nosotros para hacer eso tampoco podemos ser arrogantes siempre que me dicen ¿qué haríais vosotros? escuchar a los periodistas hacer una hacer reuniones con representantes del mundo del periodismo con los periodistas para preguntarles ¿quién ataca vuestra libertad? y a partir de ahí ver qué podemos hacer todos juntos igual que para hacer una ley sobre la sanidad o una ley sobre la educación hay que reunirse con los profesionales eso es lo que haríamos pues estamos en teleca estamos también simultáneamente en Radio Vallecas y yo no soy Risto o me gire otros 15 segundos de suspense bueno empezamos empezamos el segundo bloque son preguntas que están llegando al hashtag de Twitter implícate la primera es si consideras imprescindible un cambio de constitución para poder hacer un cambio en profundidad hay que abrir un proceso constituyente claro que sí cuando nosotros decimos que la que el régimen del 78 está en crisis que está en crisis ese sistema de partidos que está en crisis esa suerte de modelo económico y social que tenía que ver con los pactos de la Moncloa y con los acuerdos entre patronal y sindicatos cuando decimos que está en crisis la institución monárquica no tanto y eso que estamos en el Ateneo Republicano porque los españoles se hayan hecho republicanos sino porque la mayoría de los ciudadanos identifican la monarquía con la corrupción con los privilegios y con la minoría de edad del país cuando decimos que todo eso está en discusión por no hablar de la cuestión territorial la solución tiene que ser democrática tiene que ser intentar dotarnos de un nuevo marco de convivencia ¿cómo se hace eso? con una asamblea constituyente en la que tratemos además de blindar determinadas cosas la democracia solamente puede ser tal si los derechos sociales si el derecho a tener un trabajo en condiciones dignas a tener un salario digno a tener asistencia sanitaria gratuita y la mejor posible para todo el mundo el que existan pensiones el que todo el mundo tenga el derecho a una vivienda son cosas que dice la declaración universal de los derechos humanos para que todo ello se asegure es fundamental construir pues bueno un nuevo documento de convivencia el que tenemos hasta ahora ha demostrado nuestra a la altura de las expectativas la constitución actual tiene cosas buenas pero en general las cosas buenas que tiene no se cumplen jamás e incluso cuando hay que reformarla que parece que era muy difícil de reformarla si llama la señora Merkel el PSOE y el PP se ponen de acuerdo para reformarla el proceso constituyente es una manera de plantear un nuevo contrato con la ciudadanía pero para eso es fundamental ganar las elecciones tener una amplia mayoría parlamentaria y poder abrir un gran proceso de discusión en este país que plantee un nuevo marco de convivencia a través de una asamblea constituyente claro que sí Pablo ¿qué les dirías a los que te critican por donar parte de tu sueldo a la tuerca? pues les diría que pregunten a Paco Pérez si es fácil hacer televisión sin dinero yo creo que una de las claves nuestras de poder hacer las cosas que hemos hecho ha sido la independencia pero para ser independiente hay que conseguir recursos y los recursos son muy difíciles de conseguir nosotros entendemos que un cargo público tiene que tener un salario digno pero no un salario yo que sé 5, 6, 7 veces superior a un funcionario de nivel A o de nivel B yo no entiendo por qué un diputado un eurodiputado tiene que ganar más que un profesor de universidad o más que un funcionario de nivel A no lo entiendo entonces nosotros establecimos una serie de límites ningún eurodiputado de Podemos podrá quedarse con más de 3 salarios mínimos y el resto del dinero lo que entendimos esto tiene que servir para financiar iniciativas yo estoy orgulloso de la tuerca creo además que ha sido una de las iniciativas más útiles políticamente pero no vive del aire la tuerca no es una empresa la tuerca no genera beneficios la tuerca básicamente ha existido porque Juan Carlos Monidero y yo hemos puesto nuestro dinero o porque la gente de la tuerca ha hecho trabajos en los que buena parte del dinero que ganaban haciendo esos trabajos lo donaban al proyecto pero la tuerca nunca dejó de tener carencias técnicas y fíjate que fuimos mejorando poco a poco pero teníamos carencias ¿cómo podemos conseguir reducir esas carencias? pues poniendo dinero los eurodiputados tenemos cierta libertad para donar para donar esa parte de nuestro salario a iniciativas sociales que nos gusten yo no he encontrado con todo el respeto hacia otras iniciativas una que me guste más que la tuerca y que además necesite como el aire poder tener recursos para seguir manteniendo su independencia para no depender de nadie Bueno, entre las que nos van llegando hay una que dice ¿sigues pensando que Juan Carlos Monedero podría ser un buen candidato a la alcaldía de Madrid? Lo tendrán que elegir Espera, espera que esta yo creo que no vale veo que el usuario es Juan Carlos Monedero Pero será un fail Es una broma Lo tendrá que elegir la gente no sabemos qué va a pasar en Madrid pero si en Madrid se plantea una candidatura amplia y Monedero se anima a mí me gustaría creo que lo podría creo que lo podría hacer muy bien Juan Carlos creo que tiene algo que sería bueno para esta ciudad y es Agallas esta ciudad ha sido muy maltratada muy 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 maltratada y además creo que todos sospechamos quienes pueden ser los candidatos o las candidatas de la casta a seguir gobernando en el Ayuntamiento de Madrid Si Monedero quiere los ciudadanos tendrán que decir si les gusta Monedero prefieren a otra persona pero yo creo que alguien como él podría contribuir a devolver la ciudad a su gente Bueno la siguiente pregunta es si legalizarías algunos tipos de drogas o prostitución Son temas son temas que habría que discutir pero claro que está que está bien hablar de eso en la tuerca hemos hablado muchas veces hemos hablado muchas veces de eso No tengo una postura clarísima aunque si me preguntan en lo concreto es decir fumar marihuana o fumar hachís es más peligroso para la salud que beberse un whisky o beberse un gin tonic creo que no creo que no y también sé que uno de los problemas fundamentales de la ilegalización de las drogas tiene que ver con el enorme negocio que hay en torno a ellas y que muchos especialistas han dicho bueno toda la violencia todo el horror que genera ese comercio de sustancias estupefacientes ilegales en Estados Unidos lo vivieron cuando ilegalizaron el alcohol y si allí la ley seca fracasó fue porque los Estados Unidos jamás toleraron que fueran ellos los que tuvieran que asumir digamos todas esas consecuencias horribles de la distribución ilegal de un alcohol que seguía existiendo hay muchas películas en las que aparece esto ahora bien como decía Eduardo Galeano da la impresión de que el precio de que las drogas sean ilegales lo pagan los países de la periferia y los países del centro ponen básicamente la nariz habría que estudiar todo esto pero creo que habría que escuchar a los sectores más avanzados que poniendo el elemento de la salud pública y el elemento de la lucha contra el blanqueo de dinero la lucha contra la explotación de personas la lucha contra las consecuencias del tráfico de drogas hicieran la propuesta más razonable yo no creo que estemos en una situación adecuada respecto al trabajo sexual creo que de nuevo habría que escuchar a los sectores implicados y creo que hay un debate muy fuerte respecto a esto creo que la mayor parte del trabajo sexual que se realiza es en condiciones forzosas por lo tanto eso es esclavitud y eso es intolerable que se produzca pero también he escuchado a muchos colectivos de trabajadoras sexuales o de profesionales de la industria de la pornografía que también es trabajo sexual es decir el problema de esto no es la consideración moral que demos a la actividad sino las condiciones en las que se ejerce de nuevo es un debate muy complejo enormemente complejo en el que habría que escuchar a todo el mundo yo creo que la situación actual no satisface a nadie y siempre defendiendo los derechos de los más débiles pero sin ningún tipo de paternalismo con los más débiles escuchando a todo el mundo habría que escuchar y habría que buscar pues una situación más presentable que la que tenemos hasta este momento Llega el momento de vuestro turno del turno de palabras para hacer esas preguntas concretas Hola Pablo mi nombre es Mario y quería hacerte una pregunta bueno en el caso hipotético de que después del proceso congresual o de construcción que está llevando a cabo Podemos se decida o las asambleas de base decidan llevar a cabo un proceso de convergencia con cualquier otro partido de izquierdas bueno en concreto con Izquierda Unida específicamente espero que estés en posesión de esa información ¿Cómo sería este proceso de convergencia? ¿De una manera preelectoral? ¿Poselectoral? ¿O bueno que nos lo puedas explicar en caso de que de que fuese así? Y a tu opinión personal si lo consideras viable posible o como Gracias Vale la asamblea es soberana para decir lo que decidir lo que quiera yo antes ya ya comentaba lo que pienso y lo vuelvo a contar la convergencia de la izquierda es una cosa que lleva detrás muchas buenas intenciones buena intención la gente gente sana que quiere algo mejor para este país pero estaríamos regalándole la victoria al adversario eso es lo que quiere el PSOE y el PP lo que quiere el PSOE y el PP es un frente de izquierdas lo que quiere el PSOE y el PP es una identidad política que pueda aspirar como máximo al 15 o al 20% de los votos nosotros decimos vamos a patear el tablero de juego político hay un estudio que dice que el 17% de las personas que van a votar a Podemos vienen del Partido Popular algunos dirán yo no quiero a esa gente yo no quiero a nadie que me vote nadie que en el pasado haya votado al Partido Popular yo lo digo muy claro yo sí los quiero porque sé que la única manera de cambiar políticamente este país es que haya mucha gente que en el pasado haya votado a los partidos del régimen y a los partidos de la casta que estén por el cambio y sé que muchos de ellos no se van a emocionar ni a identificar con los referentes simbólicos e identitarios con los que me identifico yo con los mismos colores de las banderas con los mismos retratos de figuras históricas que yo pueda tener en casa pero soy laico y soy marxista pero soy laico para mí ser de izquierdas no es la camiseta que te pones no es la radicalidad de lo que dices en tus estatutos no es digamos emocionarte cantando una canción y levantando el puño es tu capacidad para cambiar las cosas y partimos de una realidad en la que perdimos en la que perdimos todo en este país perdimos todo perdimos una guerra perdimos los consensos derivados de la transición sin embargo yo creo que la mayor parte de la gente de mi país es gente decente gente honrada y gente que está por el cambio y yo sé que para que ese cambio sea posible tenemos que trabajar con una transversalidad que nos permita ganarles por eso a nosotros nos tienen tanto miedo voy a revelar un secreto una conversación con Julio Anguita al que admiro muchísimo por teléfono en el que me decía los peligrosos sois vosotros a vosotros os tienen miedo porque no saben hasta donde podéis llegar ellos saben perfectamente los límites electorales que puede tener la izquierda la izquierda puede recoger lo que deje el PSOE a su izquierda nosotros lo que decimos es no vamos a renunciar a ningún elemento programático no nos va a dar lecciones de radicalidad absolutamente nadie pero estamos orgullosos de nuestro país y de nuestro pueblo independientemente de cuáles sean los símbolos y las tradiciones con las que se muevan por eso converger no significa para nosotros llegar a acuerdos entre partidos que nos sentemos el señor Calle Lara y yo y lleguemos a un acuerdo de listas el día que hagamos eso habremos perdido y habremos traicionado a nuestro país lo fundamental es que la gente se sienta partícipe del cambio la gente está harta de partidos políticos incluso de los partidos políticos más decentes más comprometidos y más honrados la gente quiere cambio la gente quiere protagonismo por eso siempre que nos dicen esto nosotros decimos unidad de siglas no unidad popular y la unidad popular implica ser laicos implica conseguir cosas que me pasan a mí que me pasa me para gente por la calle y me dice mira iglesia si yo a ti te veo que eres de izquierdas yo no vengo de ahí yo no lo soy pero te voy a votar porque me parece es un tipo honrado me parece que la gente que te acompaña es gente preparada gente honesta y hace falta el cambio eso es lo que tiene el enemigo yo no le voy a regalar al enemigo volver a jugar la partida en el mismo terreno de juego en el que ellos saben que nos van a ganar mientras trabajemos con fórmulas que ya han sido derrotadas en el pasado el adversario estará muy tranquilo si cambiamos el escenario de juego y decimos esto no es un problema de izquierdas y de derechas esto es un problema de la mayoría de la gente frente a una casta de sinvergüenzas entonces les podemos ganar la asamblea tendrá que decidir lo que quiera pero yo creo que nos equivocaríamos si siguiéramos pensando en fórmulas viejas para llevar un cambio que tiene que ser con fórmulas nuevas que consigan no parar una movilización de ilusión que es lo que ha significado Podemos que no tiene que ver solamente con la izquierda tiene que ver con una voluntad de cambio mayoritaria que yo no querría traicionar Hola Pablo yo te quería preguntar si habéis pensado cómo vais a reincorporar al empleo a los 6 millones de parados que hay en España en qué sectores de la producción o de dónde vais a generar esos puestos de trabajo porque realmente no hay nada para ellos tenemos a una población desempleada sin formación en los barrios obreros básicamente trabajo hace 20 años aquí en los barrios y por cierto soy de Fontarrón y de la asociación de vecinos o sea que entonces a mí me preocupa mucho el tema porque aquí recurrentemente cada vez que hay una crisis lo pagamos los barrios obreros los chavales y los obreros menos cualificados y si habéis pensado cómo vais a abordar ese grave problema que es casi endémico gracias lo primero te voy a contar porque eres de la asociación de vecinos de Fontarrón porque os regalé lo de la subasta del sofá que no sale en el programa no lo sacaron pero os lo voy a contar tuvimos una movida seria con ellos dos horas antes de que se grabara el programa nos enteramos de que habían montado un plató en el parque de las tetas en frente de mi casa y les dije que ni hablar y les dije que ni hablar que ahí no y en el programa me lo preguntó y le contesté y le dije esto me lo avisas con tiempo no vas a convertir mi barrio en un safari park fíjate que bonito que la gente del barrio y yo inicialmente iba a regalar el sofá a la pa pero cuando dijo esto al final lo cambié y dije no, no, no va a ir para la asociación de vecinos de mi barrio porque está guay hacer tele y al final lo hicimos en una terraza de un hotel pero si tú quieres utilizar mi barrio como escenario me lo preguntas con tiempo y damos antes una vuelta y hablamos con la gente a ver que les parece porque me recordaba mucho esa imagen de no sé si habéis visto la película de Matié Kasovich de El Odio cuando después de que hay disturbios en un barrio van las cámaras de televisión como vamos a ver cómo vive la gente en los barrios humildes y ese tipo de espectacularización no me gustó la cuestión del paro haciendo exactamente lo contrario de lo que se está haciendo ahora mismo nosotros decimos cuál es la clave del fracaso de las políticas económicas que se están aplicando y que producen paro las medidas de austeridad qué es lo que provoca la austeridad qué es lo que provoca rescatar con dinero público a los bancos que luego repercuten que disminuyen las pensiones en que disminuyen los salarios en que disminuyen los derechos de los trabajadores pues que la gente tiene menos dinero para gastar eso es lo que digamos se produciría una disminución de la demanda interna que es muy sencillo si tú no tienes un pavo pues no te puedes ir no te puedes tomar tres cervezas en el Ateneo Republicano te puedes tomar una y eso genera desempleo nosotros decimos hay que hacer políticas para incentivar la demanda un argumento que me dicen muchas veces a mí dices claro pero así porque tú lo que quieres es subir los salarios así los empresarios no pueden contratar a gente y yo digo es mentira a los empresarios no les preocupa tener que pagar poco dinero a los trabajadores lo que les preocupa es no tener nadie que les compre nada si tú vas a un bar y preguntas ¿cuál es su problema? contratar a más camareros dicen ojalá pudiera yo contratar a muchos camareros eso querría decir que viene mucha gente al bar nosotros decimos para generar empleo hay que activar la economía utilizando instrumentos públicos como sabemos desde los años 30 que hay que hacer que es que no es una cosa que hayamos inventado nosotros son políticas neokeynesianas hasta think tanks del PSOE están de alguna manera meando fuera del tiesto y reconociendo oye que esto de los de Podemos es serio que lo que están diciendo es que hay que hacer reformas fiscales hacer una reforma fiscal para que las rentas más altas paguen más hay que investigar el fraude con mucha más seriedad hay que hacer una auditoría de la deuda para tener muchos más recursos para invertir en la gente hay que aumentar el salario mínimo hay que aumentar las pensiones hay incluso que reducir la jornada laboral para repartir el empleo todas esas medidas que sirven para inyectar vitaminas a la capacidad de consumo interno de los ciudadanos es lo que hace que al final se produzcan más contrataciones una cosa que me dicen a mí los liberales y que es verdad dicen no pero no es el estado el que genera empleo genera empleo la actividad económica es verdad pero para que la actividad económica genere empleo es fundamental utilizar recursos públicos para ellos en América Latina lo hemos visto yo sé que no se puede comparar pero nos decían claro es que cuando nosotros hicimos en Ecuador una auditoría de la deuda liberamos muchísimo dinero que nos sirvió para incentivar la actividad económica y tienen una tasa del paro de esas del 5,5 que se dicen que son estructurales nada que ver con lo que hay aquí pudimos hacer un sistema de bonos es decir de bonos con la canasta básica para que la gente pueda ir a comprar cosas el problema del paro no es tanto que que lo que dicen los que han venido aplicando políticas hasta ahora con resultados que todos conocéis es si la gente puede trabajar por 300 euros al mes o por 200 o a los becarios no se les paga nada entonces acabamos con el paro y ya veis que es mentira la gente trabaja en peores condiciones que nunca la gente trabaja por sueldos de miseria con una situación de verdadera angustia y eso no sirve para reducir el paro lo que sirve para reducir el paro es que la gente tenga dinero para gastar cuando la gente tiene dinero para gastar y refuerzas de alguna manera la demanda interna y el mercado interno entonces claro que las cosas funcionan a eso hay que añadir no podemos ser un país que depende exclusivamente del turismo no podemos consentir que la gente más preparada de este país la mejor generación de licenciados universitarios se tengan que ir al exterior porque ha costado mucho dinero formarles no podemos consentir que el modelo de desarrollo sea traer a un mafioso que te abre un casino porque el casino es digamos tu apuesta por el desarrollo económico hay que recuperar los sectores industriales hay que apostar por la economía del conocimiento hay que repartir el empleo hay que hacer lo contrario a lo que se está haciendo que es además lo que los economistas razonables dicen que hay que hacer el enfrentamiento con el Banco Central Europeo es lógico en el momento que hagas una auditoría de la deuda y hagas un impago de esa deuda ¿eso va a suponer la salida del euro o la salida de Europa? yo creo que una salida del euro a corto plazo sería un desastre es terrible que no tener política monetaria terrible es decir cuando en los acuerdos de Maastricht los estados asumen decir yo no puedo devaluar yo no puedo tener uno de los instrumentos fundamentales de soberanía de un país como la soberanía monetaria cometieron un terrible error pero no podemos enmendar ese error en tres meses ya me gustaría a mí ya me gustaría a mí pero creo que eso sería a corto plazo lo que esperaría nuestros adversarios creo que lo que nos toca es ponerles el problema a ellos y además no lo podemos hacer solos con otros países del sur o sea no es casual que nuestro primer viaje fuera a Grecia para hablar con Alexis Chipras pasado mañana me voy a Grecia otra vez para hablar allí con Alexis Chipras y con Jerry Adams sabéis que el Sinn Féin es la fuerza política con mayores niveles de intención de voto en Irlanda otro de los países que ha sufrido de manera más dura las consecuencias de la crisis y allí vamos a hablar de hacer unas grandes jornadas probablemente en enero o en febrero para hablar del problema de la deuda y de la recuperación soberana es fundamental hacer una auditoría una auditoría no quiere decir que no pagamos nada quiere decir que vamos a poner encima de la mesa cuáles son las cuentas y vamos a ver qué parte hay que pagar y en qué parte nos han tomado el pelo es decir no no aquí nos estáis tomando el pelo es decir esto que se ha hecho en este país es como si un señor se está tomando un café y cuando pide la cuenta le pasan la cuenta de los 14 gin tonics que se han tomado en la mesa de al lado eso es lo que ha ocurrido en este país a partir de ahí vemos cuánto hay que pagar y cuándo no y eso hará seguramente porque lo hemos visto en los países en los que se ha hecho que los acreedores se pongan a la cola y cuando los acreedores se ponen a la cola se demuestra una cosa que es la capacidad soberana de un estado de decir mire usted usted va a cobrar la parte de la deuda que le corresponde pero yo como gobierno en mi país tengo que preocuparme por mi gente tengo que preocuparme por activar la economía y usted se tiene que subordinar a una cosa que nosotros llamamos soberanía nacional eso generará sin lugar a dudas dificultades pero si están tan preocupados si estaban tan preocupados de que Alexis Chipras ganaran las elecciones que movilizaron a todos sus periódicos a todos los medios de comunicación afines si llevaron a cabo amenazas es porque saben que es perfectamente posible es muy difícil que lo hagamos nosotros solos por eso estamos haciendo un trabajo internacional tan intenso porque es algo que nos toca a todos los países del sur y plantear en el futuro tener una moneda común diferente al euro una moneda común en la que el banco central no pueda ser un instrumento autónomo al servicio de los poderes financieros o recuperar una moneda nacional será algo que tendremos que hacer con otros países y con otros pueblos del sur de Europa pero claro que es perfectamente viable una auditoría de la deuda hola buenas noches Pablo soy Mavib y me gustaría saber qué opinión te merece la implicación de miembros de sindicatos en el último escándalo de las tarjetas de Bankia muchas gracias pues me parece lo más grave lo más grave porque porque no es sorprendente que los ricos roben es lo que llevan haciendo toda la vida pero cuando alguien que está por su propia función obligado a defender a los de abajo se revela como parte de lo mismo se revela como casta se revela como un corrupto nos hace muchísimo daño porque eso desprestigia el sindicalismo y el sindicalismo es absolutamente fundamental un mundo sin sindicatos es un mundo que es la ley de la selva los trabajadores necesitan instituciones para protegerse por eso el mayor daño que se le puede hacer al sindicalismo es que aquellos que deben representar los intereses de los débiles se revelen como expresión de lo mismo es lo que utilizan los tertulianos de la televisión para decir no, no, no la corrupción es consustancial al género humano ¿hay corruptos en el PP? claro y en los sindicatos también eso implica que aquellos que defendemos el sindicalismo asumamos una cosa que puede ser dura pero tiene que ser así tolerancia cero tolerancia cero con aquel que tiene que defender a los trabajadores con aquel que está obligado a defender a los débiles y puede aparecer como un golfo y tolerancia cero por la cuenta que les trae yo creo que que la sociedad hay cosas que no las perdona y el desprestigio del sindicalismo en este país vinculado a guarradas que han hecho algunos representantes sindicales en nombre de los de abajo es algo que nos está costando muy caro a todos los demás no podemos aceptar en un país volver a tener dirigentes sindicales que se pongan del lado de los amos y no de quien tienen que defender Pablo Pablo aprovechando que acabas de volver de Latinoamérica y que es una oportunidad única me gustaría que nos comentaras un poco tu impresión personal de los contactos que has tenido con Evo Morales con Correa con Mújica con Galeano pero tu impresión personal pues la impresión personal en primer lugar una enorme emoción porque nos han dado un tratamiento que no nos merecíamos y no somos para tanto y nos han recibido tres presidentes varios vicepresidentes Eduardo Galeano ha sido una cosa increíble nosotros sabemos que no es lo mismo que los países de América Latina proceden de una historia nacional distinta pero en lo personal nos han cargado las pilas o sea yo todo el rato a ellos les planteaba los problemas de hemos nacido hace muy poco todavía no hemos hecho el primer proceso de tipo asambleario tenemos adversarios muy poderosos no tenemos tiempo porque vamos a tener que intentar ganar en el año 2015 y si hay algo común en todos ellos es que nos transmitían que que nunca nadie está preparado para nadie se cree se levanta se mira delante del espejo y dice yo estoy preparado para ganar ya esas cosas esas cosas ocurren y nos han contado dificultades con las que con las que se encontraron ellos que tuvieron que que fueron capaces de superar pues con con mucho esfuerzo asumiendo contradicciones cometiendo errores también y aunque por desgracia ya digo que la distancia es enorme ha sido ha sido una manera de cargar las pilas porque hemos visto además a gente a gente muy sencilla el Evo nos invitó a comernos una sopa de arroz con con pollo que solo nos dieron una cucharita de plástico entonces atacar el pollo era era harto complicado esto dentro de del del anecdotario y Mujica se enfadó un poco con nosotros porque íbamos con muchas cámaras de televisión y nos decía pero bueno ustedes son actores de cine o activistas políticos con con Correa hubo una una anécdota preciosa la primera vez que nos saludamos que nos dimos un abrazo me dijo veo fuera Pache yo dijo no me lo puedo creer Correa ve ve fuera Pache en fin ha sido la sensación de o sea sé que esto puede sonar como bueno eso se lo dirá siempre no 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 la sensación de estar con compañeros es decir en las reuniones una sensación de cercanía de comodidad no era esa sensación que puedes tener aquí de que ves a los a los dirigentes que se sitúan en otro plano y con una actitud presuntuosa todo lo contrario o sea todas las reuniones bilaterales que tuvimos era la sensación de estar discutiendo con compañeros que se han enfrentado a problemas parecidos a los que nosotros vamos a tener que enfrentar y que nos han animado mucho García Linera nos dijo sigan adelante no aflojen porque porque les necesitamos y es un honor escuchar eso de alguien que ha chotado por su país señor Iglesias Turrión madre Pablo como tú bien sabes porque tu madre te lo ha contado día a día y hora a hora en este momento en este país hay trescientos once trabajadores por ejercer el derecho a huelga las peticiones en concreto de los trabajadores de construcciones aeronáuticas Airbus Airbus Militari suman más de ciento cincuenta años de privación de libertad ante esto hay componendas de malas maneras que a todos convencen y a los trabajadores no resultan ¿qué va a hacer Podemos en el Parlamento Europeo para defender el legítimo derecho a huelga de los trabajadores como un derecho democrático y un derecho que en ningún país democrático puede ser sancionado con penas de privación de libertad pues lo que lo que va a hacer este diputado en el Parlamento Europeo es obedecer a su madre por la por la cuenta que le trae lo denunciaremos y no solo lo denunciaremos creo que sería importante y me comprometo desde aquí a hacerlo a invitar a una delegación de esos trabajadores al Parlamento Europeo y tratar de plantear una conferencia de prensa allí y tratar de buscar una intervención en la comisión de empleo en la que nuestra compañera Tania González es miembro y ojalá que lo podamos hacer en el pleno también tratar de ser útiles que es lo que hemos intentado hacer hasta ahora así que desde aquí me comprometo a que se organice esa delegación ya que tratemos de hacer una pregunta en el pleno y una intervención en la comisión Hola quería que nos explicara más o menos que bueno quería que nos explicara más o menos tu sensación al llegar al Parlamento Europeo de que es ese monstruo del Parlamento Europeo su funcionamiento interno cómo ha detectado cómo os han visualizado a vosotros como alguien que llega nuevo diferente y qué sensaciones han tenido y fundamentalmente cuáles son los precios de la cafetería lo chungo de la cafetería no son los precios no es especialmente barata pero tampoco especialmente cara el problema de la cafetería es que tiene como una moqueta azul y una cola se supone que todo el que trabaja en el Parlamento Europeo que no es eurodiputado tiene que hacer la cola y que sin embargo los europarlamentarios podríamos ir sin hacer cola a pedir que nos sirvan los camareros el café o lo que queramos inmediatamente eso revela el estilo parlamentario de los europeos cada eurodiputado tiene derecho a chofer y coche oficial nosotros vamos en taxi cuando llegamos al aeropuerto y no porque salga más barato el taxi sino porque porque nos parece escandaloso que 700 y pico miembros de una cámara tengan tengan un chofer y un cochazo de manera permanente el Parlamento Europeo representa cuando lo ves o sea sin entrarle las cuestiones digamos más de funcionamiento que eso os podría contar con calma esa imagen de la casta de lo que nosotros definimos como casta una especie de burbuja de cristal allí operan con total libertad lobbies que actúan de manera legal tratando de aconsejar y de instruir en las decisiones de los europarlamentarios que además se pueden permitir un tren de vida y un estilo que les aleja del resto de la población yo no me imaginaba como se podía contar simultáneamente con tantos recursos con tantos privilegios la sensación al principio ha sido muy bonita la complicidad con los trabajadores del Parlamento no puedo dar nombres porque no quiero perjudicar a nadie pero es impresionante como nos ayudan no solo los españoles que eso nos conocen todos sino en general porque les caemos bien hasta por la forma de vestir y por la forma de actuar porque están acostumbrados a otro tipo de estilo de enorme distancia entre entre alguien que representa a los ciudadanos y la gente que está trabajando allí hay gente magnífica también como en todas partes y en el grupo en el que los hemos integrado pues estamos aprendiendo muchísimo pero si en algo nos esforzamos mucho haciendo que el Parlamento Europeo se vea tratando de hacer intervenciones en el Pleno para que después salgan vídeos es en que es crucial que instituciones públicas que toman decisiones muy importantes no sean palacios de cristal palacios de cristal en el que la presencia de los ciudadanos es como en grupos organizados que les meten digamos a los bancos para el público ven 10 minutos y tienen que salir es terrible que los espacios de representación sean eso palacios de cristal y que las condiciones de vida de los representantes no se parezcan en nada a las condiciones de vida de aquellos a los que representan nosotros con humildad porque tampoco tenemos experiencia parlamentaria y tratando de adaptarnos lo mejor posible no nos va a val si entráis en el ranking del Parlamento Europeo de actividades parlamentarias todos nosotros estamos en los primeros puestos curramos mucho pero nos ha servido para visualizar desde dentro eso que significa los privilegios que sería fundamentalmente que sería necesario abolir de la clase política oye vamos a ver con lo importante que a mí me parece que es la recaudación de impuestos y que todos los ciudadanos paguemos nuestros impuestos ¿cómo se explica el tema de la SICAP? ¿qué pensáis vosotros? que no deberían existir la SICAP son las sociedades de inversión de capital variable que son básicamente un truco para que los millonarios no paguen impuestos decimos todos los ciudadanos debemos pagar impuestos y es que la mayor parte de los ciudadanos pagan impuestos y pagan mucho el problema de este país es que no pagan impuestos los ricos el problema de este país es que la presión fiscal sobre las grandes fortunas es enormemente baja nosotros hablamos en nuestro programa que es la Mar de Moderado de equiparar la presión fiscal a los niveles de la media europea y perseguir el fraude y perseguir el fraude no solamente perseguir los comportamientos ilegales que ya son un escándalo sino prohibir los mecanismos que legalmente permiten el fraude como el caso de la SICAP que no son más que una argucia para aquellos que tienen mucho no paguen absolutamente nada y es fundamental que en la cabeza claro cuando uno dice visualiza si usted sale a la calle y le roban el bolso llega alguien tira del bolso y sale corriendo esto se visualiza como un delito muy grave imagina usted además que se cae y se rompe la cadera cuando esto ocurre entonces esto parece un delito muy grave que hay que perseguir y sin embargo que alguien tenga su dinero en la SICAP bueno pues no vemos la imagen de una señora a la que le roban el bolso y que se rompe la cadera pero es mucho más grave porque eso se traduce en que nos están robando a todos dinero que serviría para hacer servicios públicos y que seguramente esa señora con la cadera rota tenga una sanidad mucho peor porque hay sinvergüenzas que nos están robando teniendo su dinero en paraísos fiscales o en sociedades de este tipo es fundamental que visualicemos que la mayor parte de los criminales los criminales más peligrosos viajan en business class visten muy bien comen en restaurantes muy caros y tienen digamos una imagen muy presentable Hola Pablo en todo este tiempo has hecho un recorrido comunicativo de aprendizaje que parte de Teleca de esta emisora que es ejemplar y que ha sido innovadora en la televisión local pasando por el Instituto de Radio y Televisión en tu propio aprendizaje que has aprendido en este tiempo de lo que es esa alfabetización en comunicación y que recomendarías que debería ser esa alfabetización en comunicación para toda la población nos acabas de contar el tema latinoamericano el concepto de empoderamiento viene de allí Mario Caplum Pablo Freire son elementos y de alguna manera quienes han orientado esta política comunicativa alternativa que nos puedes contar la clave fundamental es entender que la ideología es un campo de batalla a mi me gusta mucho la polla récords y seguro que conoceréis algunos una canción en la que Evaristo dice una de las pocas cosas en las que se equivoca dice allá tú y tu ideología yo tengo la mía eso es mentira eso es mentira hay mucha gente que se cree que la ideología es una cosa como el champú de pelo que usa que cada uno tiene la que quiere que va y que tú llegas a tu casa te miras al espejo y dices mi ideología es esta que tengo yo yo soy marxista leninista yo carlista yo en cambio que va que va la ideología no es eso la ideología es un espacio en permanente disputa la ideología es lo que te enseña a pensar lo que te hace poner nombres a las cosas yo siempre digo que la gente no milita en los partidos que la gente milita en los medios de comunicación si ves una persona que lee la razón es probable que puedas deducir lo que piensa de muchas cosas igual que no argumenta igual el oyente de la SER que el oyente de la COPE igual que el que ve un programa de televisión determinado no utiliza los mismos razonamientos que el que ve otro y eso está en permanente negociación en permanente discusión ¿cuál era el referente ideológico fundamental de mi abuela? pues una señora que se llamaba María Antonia Iglesias como de tantas abuelas de este país entonces yo digo María Antonia Iglesias era una ideóloga era alguien que de alguna manera enseña cómo pensar da palabras para describir las cosas a millones de personas esto tiene que ver con franjas generacionales con estilos con muchas cosas lo que nosotros descubrimos trabajando en Telek es que hasta ese momento habíamos sido terriblemente torpes y terriblemente aburridos es más Telek nos da la oportunidad de hacer algo mucho más entretenido que las charlas universitarias nosotros hacíamos charlas en la universidad con la mejor intención política pero tenían un formato en general aburrido un formato que se alejaba mucho de lo que se ha convertido en el vehículo fundamental de transmisión ideológica que es los formatos audiovisuales una de las cosas que nos decían después de hacer la tuerca es mucha gente que lo veía decía hostia es que dais argumentos para discutir es que después de veros discutir en programas de la tuerca voy al bar o voy con los colegas o voy a mi trabajo y tengo muchos más argumentos para generar esa disputa ¿qué es lo que conseguimos hacer en los medios de comunicación grandes? asumir un terreno que no es el que a nosotros a priori nos gustaría pero que es el terreno que define lo que piensa la gente la ghost divine esto es un argumento muy de izquierda es decir ¿qué es esto de ir a un programa de máxima audiencia de prime time? lo que hace una persona de izquierda es estar leyendo no sé a Jean Paul Sartre o estar leyendo el capital en su casa o va al teatro o va a ver una película de Jean-Luc Godard y no perde el tiempo viendo un programa de máxima audiencia sin embargo son esos programas de máxima audiencia los que definen cómo piensa la mayoría de la gente y es muy difícil moverse ahí porque cuando hablas te interrumpen porque enseguida llega la publicidad porque el ritmo es rápido te tienes que acostumbrir a abatirte en un terreno en el que a priori no te sentirías cómodo pero cuando lo consigues hacer bien hostia pasa esto yo creo que el fenómeno Podemos no se hubiera producido si no hubiéramos conseguido cortocircuitar de alguna manera lo que parecía normal en los medios de comunicación y no despreciando al pueblo que tenemos había una expresión que se utilizaba para identificar a Silvio Berlusconi se decía Berlusconi logró movilizar en Italia el pueblo de la televisión claro la izquierda lo decía como con mucho desprecio el pueblo de la televisión debe ser que hay un pueblo distinto al de la televisión debe ser que hay un pueblo de la literatura del siglo de oro y es mentira el pueblo de la televisión es el pueblo y es buena gente es gente honrada es gente que puede querer el cambio pero que se socializa con lo que tiene delante más accesible que es la televisión y creo que de alguna manera logramos utilizar espacios que no son los los nuestros para lograr que determinadas cosas que antes parecían imposibles ahora operen perfectamente y creo que es una de pues bueno de las claves que han hecho que todo esto funcione Sí, buenas tardes me llamo Vicente yo la primera vez y única hoy la segunda vez que te escuché fue la fiesta del PC del 2013 y allí hiciste una disectación presentando un libro que la verdad que me gustó bastante entre aquel Pablo Iglesias que conocí y el de hoy pues la verdad son muy diferentes me quedo con aquel no tanto con el de ahora no significa que no esté de acuerdo con parte de las cosas que dice pero me identifico bastante más con aquel por otro lado decir Julianguita aunque te lo ha contado en secreto creo que dice bastante más cosas de las que te ha contado y lo dice públicamente para que todos los escuchemos él habla de un frente cívico él habla de su organización habla de un frente en el cual participen las personas participen las organizaciones políticas participen los movimientos que al final es el tejido popular en torno a un programa eso que repite él tantas veces programa, programa y programa y eso es lo que tiene que calar realmente en la población todo esto realmente si no se combina con la movilización en la calle probablemente algún día tomaremos el gobierno pero no el poder que es lo que que es realmente de lo que se trata decía Wiggenreich allá en el año 40 es un turno de preguntas que las ideas es que luego como sé que se van a arrollar mucho ¿sabes? decía Wiggenreich que las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante y esto es fundamental porque realmente ahora que los medios de comunicación realmente nos apabullan de tal manera lo que quiere decir es que si tenemos que cambiar nuestras ideas para adaptarnos a las ideas del enemigo pues creo que al final eso de que un gato que mueve la cabeza como un gato y tal y tal pues al final seremos lo que seamos y ya termino y en lo siguiente no, la pregunta la pregunta y en lo siguiente es ¿por qué no participamos activamente los movimientos organemos? ¿por qué no participamos activamente? porque ahí hay mucho movimiento mucha gente muchos partidos y eso es una alternativa real para echar a la derechona del poder tanto en Madrid como en Valencia etcétera etcétera pero creo que has puesto encima de la mesa cosas que son importantes tú dices a mí me gusta mucho más creo que es lo que has querido decir un Pablo nítidamente de izquierdas que un Pablo capaz de obtener apoyos de mucha gente que a lo mejor a ti no te interesa has dicho también que que lo fundamental para tomar el poder es es la movilización yo digo que no digo que no digo que lo que ocurrió en Ecuador por ejemplo es que precisamente en un momento de reflujo de las movilizaciones se consigue de una manera muy rápida un movimiento de ilusión popular que funcionando de una manera muy laica con digamos con todas las las reticencias por parte de los sectores de la izquierda al final demuestra que se puede creo que podemos y esto lo cuento en un libro que sale la semana que viene en ACAL definir una manera muy provocadora de definir por qué lo de Podemos funcionó es porque hicimos exactamente lo contrario a lo que la izquierda hubiera hecho y no hay ninguna duda de dónde veníamos de dónde veníamos nosotros entonces creo que es muy importante hacer una cosa propia de los viejos partidos comunistas que es la autocrítica es decir tengo la impresión de que a veces utilizamos fórmulas insisto con la mejor intención del mundo pero que no funcionan es decir tenemos que echar a la derechona juntándonos todos los de izquierdas yo digo no no lo conseguimos así llevamos 30 años haciendo lo mismo para echar a la derechona y la derechona cada vez está más fuerte y a veces tenemos que ser lo suficientemente laicos para entender existe una mayoría social que puede que esté harta de nosotros me acuerdo perfectamente cuando empezó el 15M la molestia que tenían muchos viejos militantes de izquierdas les molestaba me van a contar estos niños a mí lo que es la indignación cuando llevo 30 años indignados y es como otra vez la izquierda que no entiende absolutamente nada voy con una bandera republicana al 15M y hay algunos que me miran mal pues claro porque es el pueblo de este país porque hemos perdido siempre porque nos han derrotado siempre y nuestros símbolos fueron derrotados y nuestra manera de trabajar fue derrotada y las asociaciones de vecinos fueron derrotadas y el movimiento sindical fue derrotado nos ganaron en todo en todo y un grupo de gente cantando la internacional no va a transformar el país ya me gustaría a mí porque yo vengo de eso también a mi tío abuelo le fusilaron mi abuelo estuvo condenado a muerte fue a la cárcel perdimos perdimos tenemos el país que tenemos y el país que tenemos es el resultado de la victoria del adversario y el adversario ¿sabes cómo quiere vernos? nos quiere ver como siempre nos ha visto minoritarios pequeños identitarios aspirando a recoger lo poquito que deja el partido socialista en nuestras peleas internas con nuestro lenguaje de siempre que es muy grandilocuente que hablamos de la unidad de la izquierda hablamos de muchísimas siglas y creo que nosotros hemos demostrado humildemente con todos los errores que podamos cometer y por los que tengamos que cometer sin renunciar a esto del programa sin renunciar a esto del programa y de la voluntad de cambio conseguir ilusionar a mucha gente que antes no hubiera venido a las reuniones a mí me han criticado mucho reivindicar el concepto de patria no se puede ganar un país sin reivindicar el concepto de patria y yo sé que eso es muy difícil porque los nuestros perdieron una guerra y cuando perdieron una guerra perdieron un país y el país empezó a asociarse con la derecha y cuando te quitan eso y cuando te quitan una bandera que puedes servir para digamos nombrarlo todo te han quitado mucho es decir en Argentina salían con banderas argentinas a decir que se vayan todos y a nosotros eso nos duele que estamos en el Ateneo Republicano pero es que no me voy a pelear no me voy a pelear por eso sé que hay un montón de gente sé que hay militares que nos están diciendo estamos con vosotros hicimos un mítin en Zaragoza y se me acercó un tipo y me dijo soy oficial del ejército del aire y quiero decirle que algunos de nosotros estaríamos dispuestos a defender la soberanía nacional frente a la troika cuando alguien te dice eso cuando un militar te dice eso es como coño ahora sí les damos miedo ahora sí hemos tocado la teclita que puede hacer que nuestros enemigos de siempre sientan el miedo porque no temen a la izquierda el poder no teme a la izquierda está contentísimo con la izquierda y termino por donde empecé yo sé que el Pablo que interviene en una fiesta del PC puede ser mucho más atractivo para un grupo de personas pero el que interviene en un contexto posterior puede ser un mecanismo uno más si es que no hay nada nada particular para el cambio político del país y la obligación de un revolucionario siempre 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 es ganar un revolucionario no está llamado a proteger los símbolos a proteger la identidad un revolucionario no es un cura no es un cura que busca la catarsis colectiva en una misa con los discípulos un revolucionario está obligado a ganar y para ganar tienes que trabajar con los ingredientes que tienes y tenemos que empezar a respetar un poco más a nuestro país no hay por qué o sea yo no me acuerdo el ridículo que hicimos cuando la selección española ganó el mundial unos cuantos de nosotros joder íbamos con España y a mucha honra pero nos daba cosa salir con la banderita de siempre y tratamos de montar una concentración con banderas republicanas en lavapiés hicimos el ridículo y ocurrió una cosa preciosa que aparecieron un montón de migrantes ecuatorianos subsaharianos árabes con banderas con las banderas con los colores de los que ganaron la guerra civil y eso era una manera de darles un bofetón a los fachas enorme un montón de negros un montón de árabes un montón de latinoamericanos con banderas del país y nos dieron una lección no me voy a pelear por eso estamos aquí para que todo el mundo pueda llevar a su abuelo un hospital estamos aquí para que no haya niños que vayan mal vestidos y mal comidos al colegio estamos aquí para que los bancos no echen a la gente no para imponer nuestros estilos aunque tengamos toda la razón del mundo pero cojones para una vez que tenemos la oportunidad de ganar es fundamental que no repitamos lo que nos hizo perder es un debate es un debate abierto y que tendrá que discutir la gente en uno de los documentos que yo he participado en redactar decimos se llame como se llame en las municipales es la propuesta la gente lo tiene que discutir hay mucha gente en Podemos que dice ¿por qué no nos presentamos a las municipales? y tendremos que discutirlo entre todos yo pienso que en las municipales es mucho más inteligente devolver la palabra a los ciudadanos y apostar por candidaturas municipales entendiendo que los pueblos y las ciudades son una cosa muy compleja me da igual que se llamen ganemos me da igual que se llamen juntémonos que se llamen mareas que se llamen guañem que se llamen como quieran nosotros ponemos líneas rojas las líneas rojas es esto no es una coalición de partidos si es una coalición de partidos no funciona esto no es un frente de izquierdas si es un frente de izquierdas no funciona esto es empoderamiento ciudadano eso que implica primarias abiertas del primero al último y no le pedimos el carné a nadie te puedes presentar a las primarias y tener carné de tu partido de izquierdas de tu colectivo de lo que tú quieras pero si tú vas en una lista no es porque ha habido una negociación de jefes políticos que han dicho tú el uno yo el tres yo el seis sino porque los ciudadanos han dicho con estas personas con estas personas sí me llamo Rosa a ver mi pregunta sin duda hay que ir a por a por las grandes empresas a por las grandes fortunas como hacemos esto para que no se vayan para que no salgan corriendo para que los grandes bancos las grandes empresas digan ah bueno me ajustéis las cuentas aquí me voy a invertir a otros países ¿cómo lo haríamos Pablo? complicado ¿no? gracias podría responderlo de manera muy fácil con voluntad pero lo concreto existen mecanismos para evitar la fuga de capitales existen mecanismos para reformar si es necesario el código penal pero además es mentira eso de que en un lugar en el que haya prosperidad no se invierte una de las grandes amenazas es no es que si suben los salarios las empresas se lo van a llevar a otro sitio no es que si hacéis una auditoría de la deuda entonces nadie va a invertir en este país no es verdad no es verdad en este país se pueden hacer muchísimas cosas simplemente trabajando de otra manera yo he visto como en América Latina no se han ido las multinacionales en Ecuador se llevaban el 80% de lo que sacaban del petróleo ahora se llevan el 15% y no se van porque les sigue saliendo a cuenta porque si pueden seguir haciendo negocio ¿cómo se van a ir? como no es que sea un empresario y lo obligas a pagar impuestos se van pues es que siempre decían lo mismo siempre decían lo mismo no es que como voten las mujeres esto va a ser el caos no es que como haya jornada laboral de 8 horas los empresarios se van es que como haya que subir los salarios hacer una paga extra haya vacaciones en verano se van a ir es que como vamos haya que recaudar impuestos para abrir escuelas públicas se van a ir siempre han dicho lo mismo siempre han dicho lo mismo toda la vida se han resistido a los cambios sociales que han servido para llevar la democracia al elemento fundamental que es la economía es mentira no se van a ir ¿cómo se van a ir? si dependen de la gente o sea si en última instancia quien produce riqueza en este país es la gente que trabaja van a amenazar van a mentir van a decir que va a llegar el caos que va a llegar el apocalipsis eso solamente prueba que tienen miedo de dejarnos probar un poquito y que la gente vea que no pasa nada si es que lo que proponemos en el programa es una cosa de sentido común de sentido común me dicen que es la última palabra que ya no nos queda más tiempo buenas noches Pablo te he oído y te he visto en algunos programas y has hablado de castas yo no te he visto hablar por lo menos yo de la casta del clero entonces mi pregunta es la siguiente si Podemos llega alguna vez a tener poder suficiente en el parlamento español ¿qué haría con las prebendas y privilegios que el franquismo y después del franquismo tiene el clero? pues llevar la democracia a todos los estamentos aparte no es un problema de animadversión que es lo que querrían decir o sea yo con la gente que mejor me entiendo últimamente es con creyentes es más escucho al Papa Francisco y digo jamás pensé yo que podía estar de acuerdo con lo que dice con lo que dice un Papa pero una cosa es eso y otra que ustedes no paguen el impuesto de bienes inmuebles una cosa es eso y otra bien distinta es que reciban ustedes privilegios en las escuelas concertadas aplicando doctrina que va en contra de los valores civiles del Estado y que reciban dinero una cosa es eso y otra es que ustedes tengan un concordato de privilegio en el que consigan que el Estado pague a profesores de catequesis con el dinero de los ciudadanos está muy bien la libertad religiosa y si unos padres quieren llevar a su niño a catequesis que le lleven pero eso ¿por qué lo tiene que pagar el Estado? que le lleven a catequesis no en las escuelas públicas ni se va a gastar ni un euro de dinero público en financiar escuelas en las que se segrega por razón de sexo a los niños simplemente una cosa que es que además vuelve a ser algo que no tiene que ver con las ideologías el sentido común todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera y a practicar la religión que quiera pero hombre a tomarnos el pelo a los ciudadanos utilizando los recursos públicos para impantir doctrina eso es incompatible con la democracia y con un país laico hoy acaba el foro Implícate que ha organizado Teleca que está también totalmente inmersa en esta marea de cambio popular de cambio ciudadano que yo creo que los que hemos asistido aquí estos días nos vamos más convencidos de que ese cambio es posible y que lo tenemos al alcance de nuestras manos yo creo que podemos estar contentos de lo que ha significado estos debates este foro donde han pasado personas como Alberto Garzón como Ada Colau como Pablo Iglesias mañana continúa la semana vallecana mañana hacemos un homenaje a Luis Pastor el músico que mejor ha cantado a este barrio y el domingo tenemos ese gran concierto y Mali Serrano va a presentar su nuevo disco La Llamada muchas gracias al Ateneo Republicano de Vallecas por habernos acogido y muchas gracias a todos vosotros me dicen que se me olvidaba de que haga una mención de solidaridad con el joven del sindicato de estudiantes que saliendo de una reunión de Podemos ha sido salvajemente apaleado en Málaga gracias a todos Vallecas tiene poder a un chico explicado gracias a un chico que ha dicho tu madre que se tenía pena un chico y o